Sabes que no cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera, si te quieres tú? ¿Cómo quieres que te quiera, si te quieres tú? ¿Cómo quieres que te quiera, si te quieres tú? ¿Cómo quieres que te quiera, si te quieres tú? ¿Cómo quieres que te quiera, si te quiera, si te quiera, si te quiera, si te quiera tú? ¿Están pasando bien?